Los que suscriben, diputados Jesús Alberto Cetina Tejero, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levín Celaya Espinosa, María Yamina Rosado Ibarra, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la decima quinta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo, con fundamento en los artículos 64, primer párrafo 67, 68 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 39 y 100, segundo párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a su consideración el siguiente documento legislativo como un asunto de urgente y obvia resolución basada en las siguientes consideraciones. En 1990 nace el Impuesto al Valor Agregado IVA. Desde su primera aplicación, bajo la lógica de no poner en desventaja ni afectar la economía local que se encuentra íntimamente ligada con los países al otro lado de la frontera, hubo un trato diferenciado para los estados fronterizos. De esa fecha a 1992, la tasa aplicable para las zonas fronterizas fue del 6%, aumentó al 10% a partir de 1990 y finalmente con su homologación llegó a los 16 puntos en el año 2014. Sin embargo, este último incremento donde se equiparó la tasa con el resto del país, atentó contra la política económica y tributaria que favorecía la actividad económica de las regiones fronterizas de México y permitía mayor competitividad comercial e inversión. A raíz de ello, en 2013, cuando el presidente Enrique Peña Nieto presentó el paquete económico para el ejercicio fiscal 2014, donde se homologaba el Impuesto al Valor Agregado IVA en todo el país, la decimacuarta legislatura de Quintana Roo exhortó a las cámaras de diputados y senadores a rechazar la homologación del 16% de Impuesto al Valor Agregado y el tema se convirtió en una prioridad legislativa. No obstante, pese al rechazo firme por los diputados y senadores del Congreso de la Unión del Partido Acción Nacional, el incremento se aprobó y entró en vigor, causando la caída en los indicadores del bienestar y la fortaleza de la economía y las expectativas del crecimiento y de inversión en nuestro Estado. Los efectos negativos sobre la actividad económica y calidad de vida de nuestra entidad, por desgracia, fueron notables. Quintana Roo vivió una encalada de precios por la bruta crecida del Impuesto al Valor Agregado. Por ello, a iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los miembros de la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhortamos a los diputados y senadores de la 63ª Legislatura del Congreso de la Unión para que regresaran la tasa del impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11% en septiembre del año 2016. En dicho acuerdo, insistimos sobre la urgencia de revertir la homologación del IVA, pues los efectos económicos estaban causando daños realmente negativos a la población. Un año después de la homologación, los índices de confianza del consumidor, las expectativas de crecimiento y de inversión, así como varios indicadores de bienestar y fortaleza de la economía, cayeron. Según un estudio realizado por diversos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, en números cerrados, el costo de la canasta básica en la ciudad de Chetumal, por citar un ejemplo, se incrementó en un 10%. Más aún, cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política Social, ubican el máximo histórico de personas que recibieron un ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria en nuestra entidad federativa, justo al cierre del año 2014. En esas mismas fechas, en septiembre de 2016, el diputado Raimundo Quín de la Rosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, en ese momento presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Impuesto Agregado, con la misma intención, revertir las modificaciones hechas. En ese contexto, y bajo la luz de los resultados electorales, las propuestas hechas por el Presidente Electo y la nueva integración del Congreso de la Unión, bien vale la pena retomar los esfuerzos para regresar al esquema de una tasa diferenciada en la franja fronteriza. Como es sabido, el Presidente Electo, a través de varios medios de difusión utilizados en su campaña, se comprometió a generar un Plan de Desarrollo Integral, en el cual considera como acción estratégica la creación de un régimen de zona libre en el país, de tal suerte que se ve beneficiado por el cobro de un IVA mucho menor que el del resto del país. Sin embargo, en esas declaraciones ha dejado claro que sólo está contemplada la zona norte del país. Eso resulta sumamente gravoso para nuestro Estado, especialmente si le sumamos el hecho de que los próximos cuatro años, según declaraciones públicas del Presidente Electo y su equipo de colaboradores en materia económica, los ingresos recaudados por concepto de hospedaje, que actualmente se destinan a promoción turística, tendrán ahora como destino el financiamiento de la construcción del Tren Maya, el cual entrará en funcionamiento si se cumplen con los planes propuestos para el 2022. En atención a lo antes expuesto, estamos convencidos que es necesario disminuir la tasa del IVA. Sin embargo, dicha reducción no sólo debe aplicarse en la franja y región fronteriza norte, que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte, todo el territorio de los estados de Baja California y Baja California Azul, los municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del Estado de Sonora. También es necesario que se dé este decremento del IVA en la franja y región fronteriza sur de nuestro país, que incluye además de la franja de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur, todo el territorio de Quintana Roo, como se aplicó históricamente desde que se instauró el IVA en el año de 1990. Nos sumamos a la propuesta de reducir el IVA en la frontera, tal y como lo anunciara el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nos adherimos al llamado hecho el día de ayer en el Senado de la República por los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través de la senadora Mayuli Martínez Simón, quien exhortaron al presidente de la República y a la Cámara de Diputados respecto a la disminución al valor agregado del IVA y a la ampliación de la franja fronteriza. Por lo antes expuesto, a los integrantes de este honorable pleno legislativo, tenemos a bien someter los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decima quinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que contemple la elaboración y presentación de la propuesta del paquete económico para el ejercicio 2019, la disminución del impuesto al valor agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos mexicanos, para quedar con una tasa del 8% con efectos a partir del 1 de enero de 2019. Segundo, la honorable decima quinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y del Honorable Congreso de la Unión en su calidad de Cámara de Origen para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del IVA al valor agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos mexicanos, entendido en los términos de la presente proposición para quedar con una tasa del 8% con efectos a partir del 1 de enero del 2019. Tercero, la honorable decima quinta legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en su calidad de Cámara Revisora para que en el marco del análisis, discusión y aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, contemple la disminución del impuesto al valor agregado para toda la región fronteriza de los Estados Unidos mexicanos, entendida en los términos de la presente proposición para quedar con una tasa del 8% con efectos a partir del 1 de enero de 2019. Cuarto, remítase el presente acuerdo a las legislaturas de los Estados de Baja California, Baja California Sur, para que de estimar lo pertinente se sumen a la presente propuesta. Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los 12 días del mes de septiembre del año 2018. Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada Fernando Levín Zelaya Espinosa, diputada María Yamina Rosado Ibarra, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Es cuanto.